¿Qué es el petróleo de la gasolina? 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 Hoy se reportó inflación, primer quincena de febrero, no fue positiva, fue alta, quizá más de lo que se hubiera esperado y entonces, bueno, tiene sentido todo lo que venimos hablando de las coberturas estas de Banco de México y otros temas, pero en particular para el tema de gasolina, pudiera haber una contención hacia los siguientes meses si Hacienda tuviera una determinación fiscal más sólida a partir de los criterios petróleo que le acabo de comentar, excedentes de petróleo y sustitución por jeves gasolinas. Es un tema en el que vamos a insistir, no hay mucho eco al respecto, pero creo que es hora de empezar a hacer ruido alrededor de para poder proteger nuestra economía en términos de inflación en el año 2017 y, por supuesto, las expectativas 2018. Agradezco su atención, lo invito a suscribirse y a atender el resto de mecanismos de difusión de solo negocios y, bueno, pues nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias.